...con Patricia Arriola, ella es una reportera de Panamericana Televisión que se encuentra en Madrid y tiene información sobre este caso. Patricia, muy buenos días para nosotros, buenas tardes para ti. ¿Aquí, Paco? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes aquí en Madrid, siendo las 2 de la tarde con 47 minutos. Buenos días por allá, compañeros, en Perú. Estamos en estos momentos en las instalaciones del juzgado principal de Madrid, que está ubicado en el distrito de Tecuán, a donde habría sido trasladado el ex magistrado prófugo de la justicia peruana, César Inostroza Pariachi. Según información extraoficial emitida por la embajada peruana, este señor ya habría sido capturado en Madrid y habría sido trasladado a este juzgado en donde permanecería junto a otras personas. Hemos consultado con las autoridades del juzgado principal de Madrid y nos señalan que dependiendo lo que dictamina el juez, una persona podría permanecer detenida aquí en este juzgado por al menos 72 horas. Comentarles también que hemos realizado una exhaustiva investigación y hemos determinado que el señor César Inostroza dio asilo exactamente en la brigada provincial de extranjería y frontera del distrito de Carabanchel aquí en Madrid y él habría acudido a pedir este asilo nuevo de ingresar a Madrid por el aeropuerto de Barajas que esperó al menos 24 horas después para acudir a pedir el asilo que hasta el momento no se le ha otorgado en territorio español. Bien, Patricia, muchísimas gracias. Vamos a mantenernos en contacto contigo más adelante para cualquier información nueva desde Madrid y aquí en los estudios continuamos conversando.